La violencia tiene muy pero muy preocupados a los vecinos de Chorrillos. Atención, en la urbanización Villa Marina, un joven estaba distraído, revisando su celular en la puerta de su casa y de pronto, esta pareja aparece en escena. La mujer incluso coge del brazo su cómplice y de pronto el hombre saca un arma y apunta a su víctima para despojarlo de todas sus pertenencias. La mujer rebusca cada bolsillo y luego logran escapar. Mientras que en la campiña un delincuente rompió los candados de la puerta enrollable de una tienda, el sujeto se arrastra por el piso para evitar ser visto y finalmente logra ingresar al local y con una linterna roba todos los objetos de valor que encontró a la vista.